A través del cielo llegarás, volando hacia un nuevo hogar. Tu familia te espera ya, volando hacia un nuevo hogar. Yo llevo el mapa, yo muevo las alas. Tip, tip, ready, vamos listos ya. La, ta, ta, ra, ta, ra, ra, volando hacia un nuevo hogar. La, ta, ta, ra, ta, ra, ra, volando hacia un nuevo hogar, volando hacia un nuevo hogar.